Como profundidad en el plan de lucha, nosotros veníamos de 48 horas rotativas, lo que planteamos nosotros es pasar a 72 horas. Una semana intermedia, de ahí pasar a los 4 días de paro, y así sucesivamente ir incrementando los días de paro, y evaluar la posibilidad de no tomar exámenes. De alguna manera tenemos que ir profundizando. Todo esto al mismo tiempo que ir haciendo otro tipo de actividad como se están haciendo en todas las universidades del país. Clases públicas, actos, marchas, en fin. Todas las actividades que están al alcance de la mano, que se están haciendo en todas las universidades del país y en el mismo tiempo. Profesor, teniendo en cuenta que esto se define mañana en el plenario, pero la propuesta sería 3 días de paro para la semana que viene, dejar pasar otra semana, y para la otra semana los 4 días. La semana que viene no estaría el paro, porque la semana que viene estaríamos trabajando el paro. La otra semana, o sea la semana del 1 de mayo, serían los 3 días de paro. La semana que viene estaríamos trabajando el paro para la otra semana. Luego, una semana no, y la otra semana ya pasaríamos a los 5 días de paro, y así, bueno, ir incrementando las medidas de fuerza. Por la tarde está previsto un acto, al margen de lo que es el plenario de Conado. Sí, exactamente. Dentro del plan de lucha de Conado, o del plan de actividades de Conado, son plenarios itinerantes. Este es en Córdoba, el próximo va a ser en Rosario, el otro creo que es en Corrientes, si no me equivoco, y cada plenario luego seguido de un acto. Este es el acto en Córdoba, que va a ser a las 5 de la tarde, y de paso invitamos a los compañeros docentes que quieran participar del acto, vamos a estar saliendo en micro a la 1 y media en la Guardia Nueva de la Universidad. Y hay tiempo hasta mañana, a las 10 de la mañana, para inscribirse. Vengan a inscribirse al gremio, o acá en el local que tenemos en la universidad, o en el local central del gremio, o telefónicamente. Entonces el colectivo saldría mañana a la 1 y media, y estaría regresando cuando finalice el acto, a la noche.